¿Debo llevar mascarilla para protegerme? Todo el personal de salud o población de riesgo debe de usar mascarilla, así como policías, médicos, intendentes de negocios, vendedores, oficinistas y todas aquellas personas que estén en contacto con el público. Actualmente todos los países tienen casos confirmados y en aumento de COVID-19 y toda persona que salga a la calle debe usar mascarilla y lavarse las manos después de tocar superficies. Gracias por ver el video.